Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Rock'n'Play. Hoy vamos a ver cómo arreglar un cable de micrófono. Para lo cual, vamos a ver primero cuántos tipos de cables de micro hay. El cable de micrófono estándar es el que viene con las dos clavijas XLR, o lo que venimos llamando Canon, Canon macho o Canon hembra. Si os fijáis, esto es un cable balanceado, tiene tres puntas y dentro vendrían tres cables. Vamos a quitar una. A ver si puedo. Ahí está, joder, estaba apretado. Este está roto, porque ya lo he comprobado antes y es el que vamos a arreglar luego. Esto sale para atrás, esto sale para arriba y el protector, que bien lo podemos quitar o echarlo hacia atrás. Vemos tres cables, cada uno de los cuales va a llevar un numerito, no sé si se llegará a ver. Tenemos uno, dos y tres. El uno siempre va a ser la masa, y luego el dos y el tres, que van a coincidir con el dos y el tres. Si hacemos un cable y en el número uno ponemos la masa, que siempre tiene que ir ahí, no hay manera de cambiarlo, pero en el otro lado el uno tiene que ir la masa y si en el dos ponemos el blanco, en el número dos, que estaría aquí, tenemos que poner el blanco. Y en el número tres tendríamos que poner el rojo. Lo he dicho antes mal. Uno, dos y el del medio es el tres. Esto sería un cable no balanceado, un cable mono, porque el jack tiene solo una arandela negra. Entonces, aquí seguiríamos teniendo tres cables, en el uno, en el dos y en el tres. En el uno sería la tierra, que tendría que coincidir con esta parte de aquí. El dos sería la punta, que tendría que ir aquí. Y el tres, que era el del medio, pues puede ir cortado o puede ir anclado a la masa. Siempre es mejor, para que un micro se escuche bien, que vaya con el otro tipo de cable, con el cable balanceado. Le va a dar más fuerza. Balance es que se va a oír por los dos altavoces, digamos. Este también, pero va a emitir algo menos de señal. Por último, nos quedaría ver el cable canon hembra, con jack, en este caso estéreo, que trae dos arandelas. Volvemos otra vez. El uno, que hemos dicho que siempre sería la tierra, tendría que dar en esta conexión. El dos seguiría siendo la punta. Y esta vez, el tres no estaría cortado, sino que iría en la parte de aquí. En este cable, no sé si se verá, si irá protegido. Sí, viene protegido. Pero bueno, aquí vemos, esto sería una conexión, esto sería otra. Vemos, aquí una, aquí la otra, y en la parte de atrás, que iría donde va el número uno, lo que sería la masa. Bueno, pues ya hemos visto los diferentes tipos de cables que hay. Y ya, como ya os había comentado, vemos dónde está la rotura. Generalmente, las roturas de los cables de micrófono vienen siendo parecidos a los del instrumento, que esta caperuza, con el calor, se desprende y deja el cable suelto, que suele rozar con lo que es la masa. Hay veces que la masa igual, pues se dola un poquito, y al rozar con la otra conexión, pues ya no hace buen contacto y el micrófono deja de funcionar. Como os he comentado en anteriores tutoriales, no hace falta cambiar la clavija entera, pero si vemos cómo se suelda un cable, pues en un principio deberíamos de darle estaño al cable, para que suelde mejor. Luego tendríamos que dar estaño a la pieza, y en este caso, como está bastante bien, pues la doblo un poquito, doy estaño a la pieza, a ver si no se mueve esto. El estaño, el estaño siempre, el estaño derretido siempre nos ayuda a dar más calor, simplemente... Bueno, ya tenemos el cable soldado, los otros cables comprobamos que están bien, y a mí me gusta, a la malla, repasarla un poquito con estaño, para que ningún pelo haga contacto después con ningún cable. Calentamos, estañamos, y así lo que hacemos es sujetar, ¿veis estos pelos que se van saliendo? Pues estañamos ahí, se sujetan, y dejamos el cable más rígido, y no se nos va a mover. ¿Veis? Ya está. Ahora esto queda rígido, no se mueve, como la parte de aquí atrás, que es más flexible, y así hemos evitado que cualquier pelillo roce cualquiera de las conexiones. Es importante acordaros que cuando hayáis soldado, no toquéis ninguna de estas puntas, porque os vais a quemar el dedo, y quema mucho, os lo aseguro, que ya me ha pasado a mí unas cuantas veces. Le ponemos la caperuza, le ponemos su parte, ¿veis? Ahí al fondo una ranurita, eso quiere decir que esto tiene aquí un saliente, pues hay que meterlo así, por ese lado, hasta que haga tope. Y lo que va a dar la rosca. Si hiciéramos el cable nuevo, es importante que esto, lo que da la rosca, lo metamos antes de hacer ninguna conexión. A mí me ha pasado, y le pasará a todo el mundo, que una vez que ha terminado el cable, dice, vaya, esto me lo he dejado fuera. Y ahora ya, pues tendríamos que comprobar que el cable está bien. Bueno, pues como hemos dicho, llega la hora de comprobar los cables. Lo más fácil es utilizar un polímetro. Si no tenemos uno, pues enchufamos el micrófono, lo enchufamos en la mesa o en el amplificador, y si suena está bien, y si no suena, pues no está arreglado. Lo ponemos en modo continuidad. Ahora, lo metemos uno en el uno y el otro, pues comprobamos que suena, está bien. Comprobamos en los otros conectores para que veamos que no hay ninguna interferencia. Lo ponemos en el dos, en el tres, perdona, en el medio, ahí, no hay ninguna conexión con el otro. Lo ponemos en el dos, y funciona y no hay ninguna interferencia con los demás. Pues ya está arreglado. Esto sería como arreglar un cable. Pues ya está, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.